Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, una temporada que ha comenzado mal, hay que decir que ha comenzado mal Bueno, a ver, dentro de lo nuestro, dentro de lo que nosotros controlamos, hemos comenzado muy bien Porque le hemos metido 5 a Celta, 6 a Leicester, hemos comenzado mal Bueno, también le ganamos la supercopa a Leicester metiendo los 2 a 0 Hemos comenzado mal en lo que es la simulación rápida Que eso ya no depende de mí, depende de las historias estas que se quiera montar aquí en el juego Hoy tendremos algunos partidos en simulación visual, otros en simulación rápida A ver si enganchamos algún partido ganado, consecutivo, en simulación rápida No lo sé, esperemos que sí, por favor El último lo ganamos a Granada, hoy tendremos también Rayo y Athletic, al menos, en simulación rápida A ver si por lo menos enganchamos 3 victorias en simulación rápida, eh No pido, no pido, no estoy pidiendo a ningún milagro, estoy pidiendo a ganar a Rayo y a Athletic Club Veremos si el juego nos deja conseguir esos resultados De primera soy la Champions, se lo ha contido en Moscú, después el Atlético de Madrid en la Liga Una Liga en la que ya tenemos que recortar puntos El juego no nos ha dejado, o no nos está dejando puntualmente Pero, a ver, en la que enganchemos 2-3 partidos seguidos ganados Entiendo que volveremos a estar ahí arriba En la clasificación El problema es que nos sigue haciendo perder puntos Y el resto de equipos vayan ganando Ese es el problema Espero que no ocurra Contra lo que contigo, discutiremos la segunda jornada de la Champions ¿Y al equipo? Un poquito, un poquito cansado Pero vamos, yo creo que no voy a cambiar a nadie La Champions es la Champions, tío, y la Champions Aquí no hay rotaciones Aquí no hay rotaciones, por mucho que sea lo contigo de Moscú Vamos con esto Me voy a llevar Me voy a llevar a Brahim Me voy a llevar a Brahim Díaz Y me voy a llevar a Moraes, tío, te cierro a jugar No, 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 no se va a lesionar Courtois No se va a lesionar Courtois No sé si es la primera vez que voy sin portero, pero bueno, da igual Me voy a llevar a Moraes, ya veremos si lo saco de lateral A ver qué pasa Y nada, la que motivamos a correr a Madrid Si no la liamos Bueno, no, es que no la liamos nada Es que este partido lo vamos a ganar Y además, lo vamos a golear Vamos, ahí el centro Y el gol de Asensio Parece que ha llegado al central, pero no, no, ha llegado Asensio Pero bueno Ha entrado Ha entrado, gol de Maradasvili en propia puerta Vamos, qué buena jugada, chicos Le llega el balón a Horan 0-3 0-3 al descanso Esto está más que resuelto ¡Hombre, Varela! Otra vez marcando la Champions ¡Vamos! Otra jugada más Otro gol más 0-5 Vinicius Al palo Hollan Esta era buena Brian se la regala a Hollan 0-6 Gol de Locomotivio en esta contra Me he marcado un gol muy fácil, la verdad Hemos defendido muy mal Pues chicos 6 al Leicester 6 al Locomotivio de Moscú El Locomotivio de Moscú ha tirado una vez Ha tirado una ocasión en todo el partido Ha pasado de su campo una vez en todo el partido Y nada Pues ha marcado gol Bueno No pasa nada Mientras marquemos 6 goles Me da igual encajar uno Prefiero no encajarlo Sí, pero bueno Marcado 6, tío No lo vamos a quejar ahora tampoco Buena victoria Buena oleada Y a volver a la liga Una liga en la que ahora nos enfrentamos al Atlético de Madrid Seguramente El equipo más pesado de lo que va de serie Seguramente, ¿no? Seguramente, yo creo que sí Sin duda El Atlético ahora mismo es quinto Ha apuntado menos que nosotros Incluso el Barça ha sumado 6 victorias 6 victorias ha sumado el Barça Bueno, 18 puntos, no sé Puede que haya sido 5 y 3 no puede ser Han ganado 6 y se han perdido 1 Habrá que ver Habrá que ver el Barça Y empieza a dejarse puntos Y nosotros sí dejamos de dejarnos puntos En los partidos de simulación rápida Hay un par de selecciones ahora He visto que han convocado a Figueroa Con la selección argentina Muy bien por él Está jugando muy poco Y va a jugar muy poco A no ser que salga cedido Más vale que llegue una oferta de aquí a enero Porque es un jugador que tiene que salir A ver, sí, sí El equipo está atravesando un gran momento Sí, claro Mientras me dejan Estamos atravesando un gran momento 3 partidos de simulación visual 4 sin contama de la Supercopa de Europa La Supercopa de Europa Victoria por 3 goles Y los otros 3 partidos Victoria por 5 goles Sí, si bien estamos Si bien estamos Sí El único problema es el de siempre El que todos conocemos Contra el Atlético de Madrid Pues a ver, rival gordo Yo aquí no tocaría mucho el equipo La verdad Haría igual que antes Morales, por cierto Antes ha jugado como Lateral Ha jugado antes como lateral No ha estado mal Porque es que luego No ha atacado Cambios para el partido Pues Cambios Es que ¿Qué voy a cambiar? Me llevo a Figueroa Me llevo a Figueroa Igual lo saco unos minutos No sé Lo hago Lo hago debutar en simulación visual Que no lo hemos visto todavía El Atlético llega con la defensa Mira, la defensa un poco cansada Arriba también Va a llegar un poquito cansado El Atlético de Madrid A ver si lo aprovechamos Para ganar el partido Derby En el Metropolitano Contra el Atlético de Olak De Joao Félix Y no de Richarlison Vale, mejor Richarlison fuera Pero juega Blaovic Seguro que marca Ojo hasta contra Que viene Asensio se mete para adentro Olak A ver, a ver, a ver No han tenido Tres oportunidades de ese gol No han tenido Enséñame, enséñame No han tenido Tres oportunidades de ese gol Vamos, me voy a bajar Es que Si cuentan Un tirito de mierda Uno con ocho de repente Gol, pero bueno, bueno, bueno Déjate, déjate, déjate Ha arrematado una Que iba flojísima Y la ha atrapado Courtois Que eso lo está considerando Como oportunidad de gol No ha sido oportunidad de gol Bueno No sé Está siendo un partido igualado Pero Estamos llegando nosotros Con peligro Pero no estamos terminando Bien las jugadas Claro, yo creo que esto No lo vamos a llevar nosotros Por muchas veces Las estadísticas Las estadísticas ni caso Bueno, bueno La palabra de Courtois ahora Pero ni caso Esta es buena asencia Con Hollan Olak Mbappé Vamos ahí en el córner El remate de Kylian Mbappé 0-1 Vamos Ahí está Marco Asensio Ese centro para Vinicius Otro gol de Vinicius Que no para Ala, venga Qué balón le ha llevado Llorente Parece que le ha pegado Incluso con la izquierda Cuidado El Atlético no está muerto todavía Pero cómo que le se ha militado Si militado no ha tocado el balón ahí No lo sé Pero este balón que le lleva a Hendricks Ha intentado picarse a la Oblak Y no ha llegado Qué bien Ay, no voy a llegar a ese balón a Haaland Chicos Tiempo de descuento Y ahí está Títolo árbitro Dentro del final del partido Que hay ahí 2-3 Muy bien chicos Buena victoria Buena victoria que nos pone ya un punto del líder Nos pone ya por encima de Sevilla en segunda posición Vale Vale, está bien Está bien Estamos Parece que podemos ir recuperando un poquito Te quiere llevar la Fiorentina a Antoine Tessier Antoine Tessier Se lo que lleva a Cedido A ver Es cierto que aquí no va a jugar Sí, es cierto que aquí no va a jugar Es cierto que si lo cedo no tengo portero Es cierto que si lo cedo no tengo portero Voy a negociarlo A ver si quiero una cesión corta Y... Uff Lo mejor es que se salga Cedido Sí Pero yo me quedo sin portero, claro Si lo cedo me he quedado sin portero ¿Quién tengo aquí? ¿Tengo alguno en plantilla? Claro que tiene 68 de media ¿Podemos fiarnos de... Aurelien... Broll Broll Joder, no No, 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 ha salido francés No, no sé si podemos fiarnos de un portero de 68 de media ¿Va a haber una lesión de Courtois? No debería No debería No debería No debería Vamos a aceptar Sí, bueno Voy a aceptar Porque si no acepto, este jugador se estanca Y tampoco quiero que se estanque, ¿sabes? No quiero que se estanque ¿Va a estar media temporada aquí? Bueno, va a estar media temporada aquí Media temporada se va a ir a la Fiorentina ¿Qué haremos nosotros? Bueno, pues... Igual en el mercado de miro Ficho algún portero Igual ficho algún portero O intento traer alguno cedido O alguna historia Ya... Ya veremos Ya veremos Algo haremos Algo haremos De hecho, no sé si teníamos arnillo de bufón por ahí Creo que... Creo que yo había estado ojeando porteros y tal Para ver si encontraba el rillén de bufón Por cierto, Havertz está aquí porque acaba el contrato Hablaremos sobre Havertz en el mercado de invierno Si es que llega Sin renovar Que esa es otra El tema del portero Yo busqué al rillén de bufón en su momento En el directo En el directo lo busqué Ojeé a varios Pero claro, como después no mire los informes No sé quién es A ver Hola, buenas tardes Villan de bufón ¿Dónde estás? Vengo a buscarte Informe completo Vincenzo de Angelis 66 y media Uf Pues pensaba yo que era este de la Lazio Pensaba yo que era ese de la Lazio Y no tiene pinta de ser Bueno, igual sí Pero no tiene pinta No tiene pinta de ser Es superior incluso que Que el que tenemos ya en plantillas No, pues pensaba yo que era el rillén de bufón No es el rillén de bufón Ahí te quedas Bueno Y si es el rillén de bufón es muy malo Así que tampoco voy a ficharlo Ahí se queda Pasando Dale para adelante Vamos para adelante Venga, dale, dale, dale Posible cambio de posición de no sé quién Te has sido cedido Vale, te has sido cedido Vale, oficial que tensión está cedido Y oferta de Ucrania Tengo yo algún ucraniano No me suena Ucraniano, no me suena ucraniano No me quiere sonar Este tiene muy buena pinta Muy buen potencial 15 añitos Lo cambié a carrilero Para subirle a filigranas Ya vuelve a ser lateral Tiene muy buena pinta este chaval, eh Tiene muy buena pinta este chaval Hay que darle Vamos a ponerlo a entrenar aquí Velocidad Importante Y como lateral Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta Es diestro Sí, es diestro Pues Hay que echarle un ojo De hecho Aquí hay varios jugadores Que habrá que subir Y otros que habrá que echar Porque, pues Porque han perdido potencial Y ya está He mandado al ojeador, por cierto Antes de empezar este episodio He mandado al ojeador Tesier se irá A la Fiorentina Ya lo veremos Ya veremos qué pasa con él Y veremos qué pasa con la portería Pero yo lo que tengo ahora Es partida contra el Rayo Vallecano Antes de enfrentarnos Al Ajax Y cerrar la fase de grupos La primera vuelta A la fase de grupos de la Champions Las preguntas comenzarán No ha sido el mejor inicio de temporada Lo sé ¿Tenemos calidad para enderezar el rumbo? Sí Solo nos falta que nos dejen Es así Es que no hay más historia La estrategia No hay estrategia Ganar La estrategia es ganar El equipo está atravesando un gran momento Ya Sí, sí Estamos a tope Sí Cuando nos dejan A tope Ya está No hay más preguntas Eso es todo Gracias por ver Chao Contra el Rayo Vallecano En puestos de descenso Qué mal pinta esto Esto a mí me está oliendo de lejos A El Rayo nos va a quitar puntos Me está oliendo a mí de lejos Está bastante descontento aquí Nuestro amigo Álvaro Triozola No sé si ha debutado Venga, que debute No sé si ha debutado Si no ha debutado Venga, que debute el chaval Tío No sé Cross Sal a echar un ratito Sal a echar un ratito Toni Kroos Y que salga a echar un ratito Por ejemplo Iba a poner la de Jemi No, está bastante cansado ¡Karim! ¡Karim! ¿Qué es de ti? ¡Karim! Juega un rato Anda, juega un rato ¡Karim! ¡Gracias Madrid-Rayo Vallecano en el Bernabéu! Por favor, ganemos el partido Uf, vale 2 a 1 2 a 1 Victoria por la mínima ¿Por qué tiene que ser por la mínima, tío? Benzema y Valverde Vale Gol de Karim, eh Gol de Karim Media de Karim Benzema Un gol por partido Creo que sí Porque creo que no había jugado hasta ahora Vale Nos olvidamos de la liga Volvemos a la Champions La Champions, sabéis Cuanto antes cerremos la clasificación Antes podemos permitirnos Poner un equipo completo de suplentes Y si ganamos las 4 primeras jornadas Lo más probable es que estemos ya clasificados Y hay probabilidades altas De que ganemos las 4 primeras jornadas Hay bastantes posibilidades El equipo está atravesando un gran momento Que sí, que sí Que ya sé que estamos atravesando un gran momento A mí me lo vas a decir Que es el entrenador Me gustaría, tío Ya lo sé Vamos a ver 11 contra el Ajax En principio van a llegar todos bien Este equipo con la resistencia que tiene No hay No suele haber ningún problema Y es que están todos perfectos, tío Están todos perfectos No toco nada Ajax, Real Madrid Johan Cruyff Arena Vamos a por otro 6-1 Otro 1-6 Ojalá Alan y Mbappé Pero Ojo Se balón lo ha parado el portero en dos tiempos Y le ha pitado falta Le ha pitado falta cuando ha ido a rematar la segunda Vámonos Qué buena jugada Vinicius que ha llegado Y Mbappé que hace otro Cerros al descanso Llegarán más en la segunda parte Espero que sí Vamos Cómo ha entrado ese balón de Vinicius 0-3 Qué bolazo Bueno, chicos 0-3 Y tengo una noticia Una noticia Vinicius ha explotado Vinicius ha explotado Por fin Ya era hora Estamos en la cuarta temporada Pero Vinicius ha explotado Vinicius ha explotado Porque está empezando a hacer Unas jugadas y unos goles Que no estaba haciendo antes Es que Vinicius lleva 7 goles en liga ya Es que lleva ya 7 goles en liga Más los que ha marcado la Champions Vinicius ha explotado Por fin Por fin Es que Mira, mira, mira Es que simplemente hay que ver los datos Vinicius Junior Hasta ahora En la primera temporada 6 goles En la segunda temporada 10 Y en la tercera 9 Y en esta temporada Lleva ya 7 ligas Vinicius ha explotado Y gracias Y doy gracias Doy gracias Doy gracias, tío Doy gracias Y ahora, ahora Y ahora, ahora ¿Cuántos goles lleva? A ver, en total En total Porque son 7 ligas Y en Champions como mínimo 1 Lleva 10 Lleva 10 goles Acaba de igualar su mejor marca de goles Y estamos en octubre Estamos en octubre Estamos en octubre Vinicius Junior, chicos Ha explotado Por fin Por fin La explosión de Vinicius Si me acuerdo Ponderé ese título al vídeo Eh, gracias, tío Doy gracias, eh Doy gracias porque Porque ya era hora Doy gracias porque ya era hora Ya era hora Y venía a hacer temboladas En las que En cuanto a números Lo comparabas con Ana Y con el papel Y se quedaba muy corto Se quedaba muy corto Vale, ahora nos enfrentamos Al Atletic Club, chicos Después de comentar esto De la explosión de Vinicius Que creo que es un tema importante Hay partido contra el Atletic Club No es equipo europeo Lo ha sido en alguna De las anteriores temporadas Ahora no lo es Eh, por tanto Esto va a la simulación rápida Y a la lotería Esto va a la lotería Lo que vemos ahora De acuerdo Se nos ha agotado En lotería Que gire, que gire, que gire Y Saldrá victoria Saldrá empate O saldrá derrota No lo sabemos No lo sabemos Cambios para el partido Eh Alguno que quiera entrar así Bastos está en 80 de media Venga, vamos a celebrar Que Bastos tiene 80 de media, tío Me encargo a Casemiro Venga, Militao Que juegue por ahí Capitanía, senso ¿Cómo que Capitanía, senso? Eso es un pecho frío Lo siento, lo siento, eh Pero es un poco Es bastante pecho frío ¿No hay nadie que hay Con atributos así De Capitan, o qué? Me creo más a Militao A Courtois o a Valverde Bastante más, eh Nada más, quita, quita Vamos a Courtois Courtois Capitan Courtois Capitan En ausencia de Casemiro Vale, eh ¿Algún cambio más para el partido? Bueno, a ver Podría ir tocando un poquito El equipo Eh, sí, no, sí Bueno Hendrix Hendrix hace tiempo Que no lo vemos de titular Eh Venga, yo creo que tampoco Vamos a tocar mucho más Vamos a dejar Oye, que Vinicius fluya Que Vinicius fluya Athletic Club Real Madrid En San Marés Vale Vale 1-2 Por la mínima Pero venga Prefiero ir sumando victorias Por la mínima Que ir perdiendo puntos Mbappé Y Hendrix Vale Pues 1-2 Ok Perfecto 2-2 Victoria Y a seguir Estoy mirando, claro Todavía me queda Oye, oye, oye Cuántos partidos Vamos a ver hoy, tío Cuántos partidos Vamos a ver hoy, tío Vale, sí, sí Vamos a ver de la Real Y ya, y ya el último Hostio Mucha simulación visual hoy Pero es que Es lo que ha tocado Atlético de Madrid Y Real Sociedad de Liga Y dos partidos De la fase de grupo De la Champions Es lo que hay, ¿no? Es el calendario que hay, tío Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay, yo diría Ronald Koeman, ¿no? Esto es lo que hay No ha sido el mejor Inicio de temporada O tal título Parece una tarea complicada No, no, no Está complicada No, no, es arriba El Barça está un poco lejos Sí, bueno Está un poco lejos Un poco lejos Porque a mí me han Influido factores externos Pero en cuanto Nos enfrentemos al Barça Si le ganamos el partido Y ahí le recortamos Tres puntos Y entiendo que el Barça En algún momento Va a perder puntos Nosotros también Pero espero que no tanto Me saca siete puntos Es que no es poca No es poca broma, ¿eh? Me saca siete puntos Pero me saca siete puntos Por lo que me saca siete puntos Que todos lo sabemos Y no lo voy a repetir Más veces Mira, llegan algunos jugadores Un poco cansados Mira, creo que es un buen momento Para hacer cambios Sí, venga Creo que es un buen momento Para hacer cambios Sí No, lo digo en serio Porque contra la Real Sociedad Yo creo que vamos a ganar el partido Casi que juegue Quien juegue Veo un poco probable Que la Real me quita puntos Vamos a poner a Odriozola Y a Rivera en los laterales En el centro de defensa Vamos a poner a Bastos Con Casemiro Vale, va a jugar a Casemiro Que es titular Después Asensio está en cien Holland cien Rodrigo cien Vinicius cien Podríamos poner a Toni Kroos Y a Kamaben Venga Movemos un poquito el equipo, tío Yo creo que va a venir bien Un poquito de descanso Para algunos Jugadores menos importantes Que tengan minutos Adeyemi no ha jugado Ni un partido, tío Adeyemi Adeyemi me está doliendo Adeyemi me está doliendo Que no haya jugado ni un partido Voy a quitar a Mbappé del banquillo Me llevo a Adeyemi Y a Jovic Adeyemi podría jugar de extremo Si fuese necesario Vale, yo creo que sí estamos bien Venga He hecho bastantes cambios Para enfrentarnos a la Real En simulación visual Vamos a ver que tal el equipo Yo creo que puede funcionar bien Además tenemos un partido Ahora muy cerca también Del Valencia Yo creo que está bien Que hayamos hecho cambios Y creo que puede funcionar bien Y invoquemos a ganar Ojos a balón para Vinicius ¿Cómo está Vinicius Junior? 1-0 Qué bien Asensio Vámonos Ahí está Holland 2-0 Chicos, estoy feliz Estoy ilusionado Vinicius se ha explotado He vuelto a marcar un golazo Y estamos ganando 2-0 al descanso Qué maravilla No, no entiendo No entiendo esta jugada No había nadie Ha puesto un centro Y no había jugadores míos No entiendo nada Vinicius ha vuelto a rematar Ahora ha rematado el córner Y yo no entiendo nada Ha rematado el córner Casi marca Y el rechazo Lo ha cogido Casemiro 3-1 Pues chicos Se acabó el partido Vámonos a la Real Sociedad Que ha tenido alguna llegada Ha tenido alguna llegada Parece que no Pero ha estado ahí Lo que se mira Ha cerrado el partido Con ese gol en el 85 Después del remate De Vinicius Vinicius ya Vinicius es que ya Esta es su temporada Más goleadora Increíble Es increíble Y con él Nos vamos a despedir Asensio no ha marcado todavía 5 asistencias En 10 partidos Todavía no ha marcado Ya marcará Ya tendrá tiempo De marcar goles En el Liga Vamos a avanzar Creo que aquí ya Es el informe de ojeador Vale Aquí es el informe de ojeador Mira Manager del mes Vale Manager del mes Vale Y aquí Bueno Pues aquí por ejemplo Este lo vamos a fichar Este lo vamos a fichar Este lo vamos a fichar O no O no Que nos hemos quedado sin sitio Aquí hay jugadores Que son malos tío No voy a subir a estos jugadores Al primer equipo Porque Primero no necesito dinero Y segundo Dudo que se vayan a vender Así que estos que están Ya por debajo de 80 Lamentándolo mucho Vais a ir fuera Este que está en 81 Que así que también De momento no lo voy a echar fuera Porque creo que no me van a hacer falta Pero En algún momento Tengo que tener vinda De que se irán Porque ya en el próximo mes Vendrán más jugadores Y no hay sitio para ellos Bueno ya iremos viendo todo esto Chicos El siguiente partido será contra el Valencia Y también será En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y chicos Celebremos Por fin La explosión de Vinicius de Reor Chao Game over 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 Game over